Para mejorar las condiciones de vida y coadyuvar en el desarrollo de las familias de Parácuaro, el gobierno del estado invierte más de 170 millones de pesos en el municipio. Esto lo dio a conocer Silvano Aureoles. En una intensa gira de trabajo en el ejido de Antunes, de este municipio de Parácuaro, el mandatario estatal destacó que los recursos económicos que se han invertido equivalen a lo que se destina al ayuntamiento en seis años, por lo que existe un compromiso serio por ayudar al municipio. Para que nos demos una idea, dice el presupuesto anual que tiene Parácuaro es de 29 millones de pesos y hasta el momento se han invertido más de 170. En este sentido, Aureoles Conejo resaltó que el gobierno del estado continuará trabajando de manera coordinada con la autoridad local para seguir generando más y mejores resultados para las y los habitantes de Parácuaro. En un primer punto, el mandatario inauguró la rehabilitación de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, obra en la que se invirtieron 11 millones 997 mil pesos. Lamentó que por más de 30 años directivos del plantel solicitaron apoyos para la rehabilitación, pero fue hasta la actual administración estatal que se les brindó la ayuda que requerían. Ante alumnos, padres de familia y personal educativo, Silvano Aureoles señaló que uno de los rubros que más han sido beneficiados es el educativo, pues se han destinado más de 50 millones de pesos para el municipio de Parácuaro a fin de rehabilitar diversos centros educativos. La titular del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagoya, explicó que la rehabilitación se realizó en todo el plantel, además de la construcción de tres aulas didácticas, todo ello con una inversión de 11 millones 8 mil pesos. Precisó que cuando se dio inicio a los trabajos, se entregó el equipamiento inmobiliario para las tres aulas con un monto superior a los 200 mil pesos, esto a través del Fondo de Aportaciones, el FAM 2016. Aunado a ello, se terminaron tres aulas que estaban en obra negra desde 2013, así como la construcción de andadores con una inversión de 789 mil pesos, lo anterior a través del Fondo de Aportaciones 2017. El resultado es una inversión total de 11 millones 997 mil pesos. Gracias. 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 Gracias.